De acuerdo a tus requerimientos, estas son las grúas adecuadas para el armado de pala PIH 4800 XPC. Buena elección. Este es el equipo complementario para la grúa AT-060 Terex AC-220-2019, solicitando permiso vial. ¿Requieres la grúa con o sin operador? Con operador. Nuestro operador acreditado más cercano es Bruno Marino de B2B. Nuestro ríger acreditado más cercano es David Contreras de B2B. Solicitud exitosa de la grúa AT-060 Terex AC-220-2019 con operador Bruno Marino y ríger David Contreras. Gracias. 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 Gracias.